Ando derrotado, con bajas expectativas Se ilumina, lo ha apagado, ni me encuentro Solo hay confusión, solo hay confusión Y voy saltando charcos, en este invierno raro No, no se seca lo mojado, ni me encuentro Solo hay confusión, solo hay confusión Bajo esta lluvia yo me siento a pensar Y si esta gris marea trae miedos, trae paz Bajo esta lluvia yo me siento a pensar Si esta gris marea trae miedos, trae paz Trae paz, trae paz Trae paz, trae paz Lo blanco se hace negro Y el negro se hace blanco Queda sol para ver reír a los otros Y el oro se hace dueño Y el hombre se hace esclavo Con razón no avanzamos, siempre estancados Y ando derrotado, con bajas expectativas Se ilumina, lo ha apagado, ni me encuentro Solo hay confusión, solo hay confusión Y bajo esta lluvia yo me siento a pensar Si esta gris marea trae miedos, trae paz Y bajo esta lluvia yo me siento a pensar Si esta gris marea trae miedos, trae paz Trae paz, trae paz Trae paz